Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, pero que os haya gustado el video de los comentarios del avance del capítulo número 20 A falta ya de un mes, menos de un mes por así decirlo, para el final de QE En fin, capítulo 19, vamos a hacer un resumen rápido, a ver, yo de verdad me esperaba bastante, pero bastante más del capítulo de Ríe La verdad, me ha un poquito decepcionado, la verdad, a ver, no sé qué esperaba, pero esperaba un poco más A ver, me esperaba un poquito el pasado de Ríe, los problemas que tuvo y tal, porque Ríe ha tenido problemas y tal Pues, no, el capítulo se centró básicamente obviamente en que, primero empieza con el capítulo de, diciéndonos que, me saldrá, la palabra Vale, vale, básicamente nos cuenta de que el nuevo proyecto de Idols, pues ya tiene a todas las demás personajes ya diseñadas y todo Y que obviamente no hacen las pruebas, ahora falta elegir qué subunit va a tocar con cada subunit El caso, están contentas tanto la subunit de radio como la subunit de Seiyus, están bastante felices, la verdad Y nada, con muchas ganas, la verdad Pero bueno, aquí acaban diciendo que Ríe es la líder en una entrevista Que después le obviamente dice el Río, que tiene entrevista tanto a la subunit de teatro como a la subunit de Idols Tienen, que dura, uy, perdón Tienen una reunión para una entrevista, comillas, vale Y nada, al final le acaban diciendo que Ríe parece la líder del grupo Lo cual, obviamente, sí, lo parece Todas la acaban diciendo, y claro, aquí Ríe se empieza a rear porque diciendo Líder, una líder tiene que hacer X cosa, no sé qué, no sé cuánto Tiene que motivar esto y esto, pero no, no sé Es que, de verdad, el capítulo fue en plan de Ríe súper rayada Pero al final acaba demostrando que es una líder, aunque no lo parezca Porque no tiene que hacer que el resto se fije en ella Sino obviamente, Ríe de por sí ya motiva al resto Le da motivación, la ayuda, siempre está pendiente de todos De todas, perdón Está pendiente de todas ahí en todo momento, se preocupa de todas De cierta manera, Ríe es la líder que apoya, que da support Y poco más que decir, la verdad Luego, a ver, hay un problema, la verdad Tiene una especie de obra Porque nuestra querida Mio echa los puntos cero, alias Ríe, hay que hacer una obra de teatro Porque los niños están en el teatro Y pues Ríe, obviamente, niños y teatro Y no se niega Satori acaba de regular la agenda y tal De todos los problemas que había y dice Ríe, ah Pero bueno, van a acabar matadas y tal No se le ocurre nada Y al final Ríe lo que acaba ocurriendo es que el resto Le acaba suplicando a todas Todas las subunits que le ayuden con el teatro Con las cosas, con los diseños Con la vestimenta, con todo Excepto el diálogo, la historia que le cuenta Satori Que encima le dice a Ríe que se la podíamos explicar Que sea puta madre de Satori, la verdad Y nada, al final vemos todo el mundo Ve que Ríe es una buena líder Porque obviamente dicen Yo, Satori dice Yo no veo como líder, ni de coña, ni de Blas Ríe, a Ríe ni la contamos ¿Verdad? Y Bey, pues Bey como que Y dicen Vemos mejor a Ríe Y pues ya está, la verdad Es un buen capítulo, la verdad Al final Ríe se acaba comentiendo y tal Después hacen otra vez la pobre ignoración La pobre de Ríe, que se van todas a comer Y dicen, vamos a comer Dini y dice Satori No, tengo que coger un libro Después dice Me intento jugar con mi grupo de LOL Comidas, ¿vale? El LOL Y después Dí ese que en plan Como cuando coincido a Ríe la primera vez Y nada, al final pues El grupo está más unido, la verdad Pero es que de verdad Me esperaba un poco más fuerte Al capítulo de Ríe Y me ha sido el Creo que sin duda El peor de todos Creo Contando el de ¿De quién fue el de Mike Canove? El dejar una Bueno, mejor una media Así que Tiene pinta que luego no me va a contar otra Eh Creo que fue el de El de Chisa ¿Fue más flojo? No me acuerdo ya, tío Yo ya no me acuerdo De verdad No me acuerdo ya No me acuerdo cuál fue el más flojo Ya El de Chisa no El de Chisa fue triste Con lo de su hermana y tal Bueno, fue celos y tristidad ¿Honoka? Bueno, a ver ¿Honoka me gustó por la boda? Es que en verdad Todas han tenido buenas La que era la única Que me ha desgustado Que me esperaba más No va en coña Era Ríe Porque es que me lo esperaba más fuerte Después del pasado de May De lo triste que ha sido Ya me metes a Ríe Y digo Va a ser súper sad No, no Al fin no ha sido nada Ha sido En fin Capítulo número 20 The Voice Como le dice Ahora lo vais a escuchar La voz De mi querida Yugei Chan Increíble Capítulo número 20 La voz La historia de estudiar en extranjero Le llegó a Miharu Quien era el pilar espiritual De las miembros En respuesta a esto Aya y sus amigas Cuestionan Shingi Otoitadatsumo Todo La verdad Uuuu No mame No Esto si tiene pinta de triste Vamos que si tiene pinta de triste Madre mía Demasiado A ver Empezaremos aquí A Miharu Que ha recibido esa carta Que hemos leído supuestamente En inglés Encima Tiene sentido El título Vale Riko Imagino que habrán Ya encontrado Y aquí Diciendo Que es lo mejor Majoro Como siempre Motsundere Pero siempre se publica Bastante Aya es la más timidilla Obviamente Aya ya hemos visto Aya es la más sad La que le cuesta Mucho expresar Y la más bonita Y nada Yo lo he dicho Bueno es que Aya es perfecta Es que mola Las caras que tienen Y por altura Por eso lo dije En el caso Y vemos La última imagen de todas Vemos a la subunit De radio Como despidiéndose Parece ser O no sé No sé Que ya entender O sea De entender como A despedida Pero a la vez De entender como Que estamos juntas Haremos esto Todos juntas No sé En fin Veremos Qué va a pasar Tiene pinta de eso Al menos a mí me lo parece No lo sé Pero bueno A ver Vamos aquí a Miharu No tiene copa Por cierto No hay copa Menos mal Ya me sorprende Porque es a lo mejor Es una borracha Pobre Yukari Pero bueno A ver Vemos la carta Aquí estamos viendo El papel La carta Que lo está leyendo A Miharu Y la vemos Muy triste Muy melancólica A Miharu Al leer la carta A ver Qué nos dice Miharu En fin La voz Próximo episodio Capítulo 920 La voz Bueno Me gustó esta imagen Por cierto No lo dije Pero me gustó Nada Veremos Qué va a pasar Con el capítulo Es verdad Los tres cerditos No dije la historia Los tres cerditos Buena historia Paja Piedra Y el lobo Se acaba colando Para arriba No perdón Tú eras piedra Y Mei Con los Sin así En plan de Está bien En vez de Que sea el abrillo Como el original No ¿Qué quieres que te diga? Estas imágenes Por cierto No las tengo Que no las subieron El viernes Así que Yo soy buena persona Y lo voy a mandar El disco La sabrosona Putas hijos Es verdad Me encantó Lo de Sijo Déjame de vez una Ja putas hijos Qué grandes F por 10 No Pero es que de verdad Yo creo que El capítulo Por cierto Muy linda Aquí con la cámara De comida De verdad Os lo digo Yo he esperado Muchísimo más Del capítulo Que al final No me dio Nada Nada Me dio algo Que ya sabía Y que encima No hacía falta Que me expliquasen un capítulo Entero Porque lo sabíamos Pero bueno El de Magiro Si tiene pinta Que va a ser muy triste Muy muy duro Eso si tiene bastante pinta Que va a ser muy duro El capítulo Veremos que va a suceder El capítulo número 20 El viernes Así que nada más Yo creo que nos vemos Vale Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!